Ahorrar es compartir. Ahorrar recursos es un compromiso que todos debemos asumir. Únete a nuestra campaña y digamos juntos qué buena energía. Evita acciones y conductas que lleven a un elevado consumo de energía aplicando las siguientes recomendaciones en tu oficina. Buena energía para un mejor ambiente laboral. Activa la función de ahorro de energía cuando no estés usando tu computador. Apaga las luces al salir de tu oficina. No dejes cargadores conectados si no los estás usando. Evita el uso excesivo del aire acondicionado. Usa elementos como hornos y cafeteras cuando vayas a consumir los alimentos. Apaga pantallas y proyectores cuando no estén en uso. Usar adecuadamente los recursos en nuestro sitio de trabajo es parte del compromiso laboral, ambiental y con los demás. Por eso ahorrar es compartir para la paz. De tu aporte depende que todos podamos disfrutar de una buena energía. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Pronto recibirás más consejos y recomendaciones sobre el uso adecuado de la energía y otros recursos. Porque ahorrar es compartir.